Se llevó a la boca un botón marrón, le dije asustada, no, esto no es un bombón. Mi payasito ciflón, ciflón, es muy juguetón, ciflón, mi payasito ciflón, ciflón, escucha mi canción. Se pone nervioso, si montáis avión, se imaginan el miedo, si piloteara un avión, ciflón. Como deportista, se nombran campeón, en la cabeza, un golpe de su balón, ¡y plom! Mi payasito ciflón, ciflón, es muy juguetón, ciflón, mi payasito ciflón, ciflón, Tuya es mi pasión, cuando sea grande, cuando sea grande, esto es mi admiración. Será que está más modón, salió de la edición, ¡y plom!